LISTOS PARA MANTAR LISTOS PARA MANTAR LISTOS PARA ATACAR LISTOS PARA MANTAR Pensando que no es que me encontro, dejando palabras llenas, mi mente es un patín, el patón con hambre de guerra. LISTOS PARA ATACAR DESDE EL UNDERGROUND ESTO VA A ESTALLAR LISTOS PARA MANTAR LISTOS PARA MANTAR ESTO VA A ESTALLAR NADINE NO VA A PARAR CERRA EL TUÑO MI TALOBIO ENFORCIR CONFIANCIÓN CONFIANCIÓN LISTOS PARA MANTAR 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 Gracias por ver el video.